Es una alegría y es un gozo estar nuevamente aquí para bendecir y adorar y exaltar su santo nombre Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Llevas mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz La fidelidad de Dios Nos llena Nos llena Nos cubre Nos salva Y nos llena de su paz Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Que no soy nada sin ti Llevas mi vida No puedo imaginar Yo sé Yo sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Vamos a adorarle todo Yo sé Yo sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Dígale Yo sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz La mirada de Dios Está sobre todo aquel Que reconoce Y recibe en su corazón Su sacrificio Que tu mirada puesta en mí Me llena de su paz Dale la gloria a Dios Que tu mirada puesta en mí Que tu mirada puesta en mí Dios me llena de su paz Que yo me llene ve